Nos encontramos en Boulevard Sarmiento, entre España y Urquiza. Es una obra que se votó por presupuesto participativo, una obra votada por los vecinos en 2015. Por diferentes cuestiones, la gestión anterior no se llevó adelante. Nosotros, desde que asumimos, el Intendente nos dio la orden de finalizar todas las obras iniciadas o prometidas por el municipio. En este sentido, se va a iniciar esta obra en estos días, en una reunión con los vecinos, explicándoles en qué consiste la obra y los plazos de obra. La verdad que es muy productiva, los vecinos muy contentos, porque hace muchos años que están esperando la obra en este sector. La obra consiste en la recomposición de la trama vial. Se va a hacer completa la calle con hormigón. Se van a hacer los cordones cunetas. Se propone también una solución a los excedentes hídricos de la zona, que no estaba contemplada en la obra votada por los vecinos. Pero nosotros, desde que se inicia esta gestión, estamos realizando obras de forma definitiva. Y, bueno, en este sentido, se van a reconducir todos los excedentes hídricos que generaban problemas a los vecinos de abajo de la barranca y dando solución a esta problemática. Soy nacida en este barrio. Tengo 32 años. La alegría que uno siente, la emoción, es algo inexplicable lo que te corre por el cuerpo. No, la verdad es que esperar, empezar a ver movimiento la obra, ya uno se hace la cabeza que cómo va a quedar. Va a quedar hermoso. Ver cambiar nuestro barrio, que es la lucha que traemos de hace muchos años. La verdad que es algo muy importante y, aparte, para los vecinos, una alegría enorme, porque hace mucho que se viene pidiendo esta obra acá y no se da importancia. La verdad que es una alegría enorme, como te dije, que va a quedar hermoso. Esta gestión, gracias a Dios, se nos está cumpliendo el sueño que todo vecino quería. La verdad que muy agradecido.